Vuelo a pepiniño que mata Vuelo a vinagre que mata Vuelo a vinagre que mata Vamos en silencio Bueno chavales, malita arriba, última batalla de filtros o que? 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, tiempo Mira, cabrón que vas a perder polinesia Me ha estado buscando hasta la fía Me estás hablando a mi de comisaría Tío, yo no vivo con mis padres, vivo con mi tía Que te calles negro si no te he hablado de nada A ti ya te mato, no eres mi camarada Eh, amigo, no eres mi broda Si vistes peor que José Mota, eh, puto supernova Joder hermano, entonces poco cruces racha Entra en silencio, este sí que es mi modo La primera llama me tu cabrón Tú vives con tu tía, con tu tía, vivimos todos Tú vives con tu tía, con tu tía y me desvelo Hablas de la tía, tu parguelo Claro que es la tía con la tía y con su padre Porque coge y siempre coge y le hace un mortadelo Cabrón, sabes quién te utilizo Cojo a tu padre, a tu madre y los despartizo Que nombras a mi tía, te tiras del precipicio Cabrón, aquí empiezan los principios Empiezan los principios, pero este es un final Vengo negro dominando estilo y su cursal El cruce y raya y eso ya rebota Porque despejo la X en el círculo de tu derrota En la derrota yo conozco victorias Entonces, joder, es mejor que mejores Estáis hablando de victoria Pero lo que te lleva a la gloria es aprender de errores Me parece que te golpeo Hablamos de mentiras, niga, simplemente cojo y te peleo Sabes por qué hablamos de mentiras Mientras tú crees que me mientes Yo viento al decir que te creo Mira, no sé que hables de mentira Te miro la cara, aumenta mi ira Ey, que yo aquí soy un titán No hagas así, así te pareces un orangutan Estoy cocinando skins, esto es un crematorio Esto es la sana, esto es un tanatorio Me muevo como un orangutan Me habéis cagado, estáis en mi territorio Esta es muy buena, cabrón Pero creo que me desvelo dentro del patrón Creo que te pego, nego Tú eres fontanero Y creo que no me ganas horas contra el Long King Kong Tío, qué raro no has venido con tu pandilla Te tenía que decir que eras un cotilla Yo subo las cotillas Dices que eres un orangutan Yo en tu cotilla lo asumo hacia la orilla Y en negro si no enseñé en la jeta Te demuestro en la batalla Tú eres un analfabeta Yo traigo la fórmula que suena más completa Eres un mono con potasio Y tu ratapota seca ¿Quiere competir? Tiene animal legendaria Son primates o niños de primaria No lo entiendo Esto King Kong con retraso Porque le gusta el plátano de Canarias Es verdad Me parece Simplemente no lo entiendes No comprendes que lo utilizas Con el plátano Te tropiezas con la carga 20 veces ¡Tiempo! Jueces, lo quiero en 3, 2, 1 Se la lleven en silencio Mucho ruido para esta batalla ¡Gracias! 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 Gracias.